Hola, ¿qué tal? Manuel, Kai, Vero, Isra, Armando, ¿cómo están todos allá en Puebla? Los saluda Toni una vez más, como en cada jueves, en esta sección sobre mujeres que la han estado rompiendo, esa sección que ha mutado muchas veces, pero bueno, este año, pues bueno, me da mucho gusto tener cada semana a una fregona en su disciplina y pues bueno, para este jueves les quiero presentar a Carla Cisneros, ella es productora en W Radio y además es maestra y además hace un buen de cosas y casi casi vende mole los domingos. Carlita, ¿cómo estás? ¿Haciendo el pozole que se vende al rato a las 10 de la mañana? Sí, sí, ahí andamos chameando. Padrísimo. Oye, y bueno, por supuesto también agradecer a toda la gente que está a través del 96.9 en Radio UAP y en Telepuebla Online. Bueno, Carlita, un poquito recién terminaron, recién vamos, tenemos esta resaca de las elecciones y un poquito quisiéramos hablar sobre esto. Tú estuviste en un, en una mesa de información en W Radio precisamente en donde la información va y viene, ¿no? En donde seguramente se prepararon muchísimo para tener una transmisión de esta naturaleza. Entonces vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre esta parte, sobre una cobertura de esta naturaleza en radio desde una mesa de información y pues bueno, tú eres la la mera buena para esto. Para empezar, platícanos, ¿cómo es que se vive una, una, una jornada electoral de esta naturaleza? ¿Cómo es el previo? ¿Y cómo es el durante? Eh, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, es la única parte, eh, cuando haces radio tú haces un plan de vuelo que es tu escaleta y dices el programa va a ser así y a mí me gustaría que entrara tal persona y a tal hora pusiera tal canción o que entrara tal reportero, etcétera. Y lo que pasa con las elecciones es que todo lo que planeaste sabes que no va a pasar. O sea, es de las pocas cosas en las que trabajas muchísimo, pides, eh, vas creando como escenarios. Por ejemplo, tienes que empezar a pensar en cómo va a ser el despliegue de los reporteros, a quién vas a tener, en dónde, cuánta gente tienes primero que nada, ¿no? ¿Cuántos reporteros tienes en tu estación de radio? ¿Cuántos corresponsales? ¿Quiénes van a ser tus aliados? Muchas veces en estas situaciones, como es muy grande, además estas eran las elecciones más grandes de México, hay que pensarlo así, por el número de padrón electoral, eh, y porque se vota solo un estado faltaría para que fuera la mitad de lo que se está votando la República Mexicana, más la renovación del Congreso, etcétera. Eran las más grandes, fueron planteadas como las más grandes. Entonces tienes que empezar a hacer asociaciones, tienes que saber, eh, les ha tocado, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el país porque Radiopolis y Prisa son la misma, bueno, son la compañía que maneja aquí en México. Entonces tienes al país y el país tiene ciertos corresponsales que te pueden servir o ciertas herramientas que te pueden servir, como las encuestas de salida, que son muy importantes. Trabajas una escaleta sobre eso que no tienes, o sea, decir que quieres tener un encuestador cada media hora para hacer como van las encuestas de salida es, de, como el sueño guajido de cualquier productor, pero a la mera hora, eh, todo este vuelo que yo haya hecho, sabes que cambia si las, si las boletas electorales no llegaron, si el PREP todavía no empieza el conteo, si, y luego el mero día te avisan a qué hora van a ser tus cadenas nacionales que forzosamente tienes que llevar. Por ejemplo, ahora nos tocó a las doce, a las ocho y a las once el mensaje del doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Y entonces eso va moviendo todo, porque también aunque te pongan que va a durar cinco minutos, pues a lo mejor dura cuatro, o a lo mejor dura diez, y a lo mejor estabas justo en el discurso, eh, no sé, en este caso, por ejemplo, Durazo fue de los que tuvo mariachis, y estuvimos viendo los monitores, cómo estuvo absolutamente todo, y se empezaron claramente en algún momento todos empiezan a declarar ganadores, aunque no tengan, porque hay que ver quién gana, ¿no? Es como si ganaras la patente y ya por eso te la quedarás, aunque todavía no hay un conteo, pero necesitas tener la declaración porque sí o no te va a costar. Entonces todo eso no lo planeas cuando, o sea, sabes qué va a pasar, pero no está dentro de tu escaleta, y cuando lo haces al aire, pues claramente te cambia todo, habrá quien no te conteste, habrá quien, este, por qué entraron en otro medio, por qué les contestaron de otro lado, por qué el corresponsal está metido justo ahí en medio de los mariachis y no se escuchan nada. Es una cosa muy divertida, van a decir, esto está súper confuso, pero básicamente es tú planeas qué te gustaría que saliera, y trabajas para que salga eso, ¿no? Pero tienes 56 variantes al aire. Oye, y aproximadamente al inicio nos platicabas que hay mucha gente involucrada, ¿ustedes más o menos cuánta, más o menos a grosso modo, cuánta gente está involucrada en esta, en esta cobertura? Mira, en esta situación en W, la organización completa de la parrilla la llevaron el jefe de producción, el jefe de información, el director de la estación, y básicamente nos delegaron como va a pasar esto, 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 y cada producción en la mañana tuvimos una, mediodía se tuvo otra, a las seis de la tarde hubo otra, y a mí me tocó el cierre que era de las ocho de la noche hasta literal el cierre donde ya se acababa, ya no había más que hacer, nada más que llorar por el gol que le metieron a México, ¿no? Siento, ajá, sí, sí, sí. Cada producción decide, nada más te asignan los espacios y cada producción decide qué invitados quieres tener. Loret de Mola tiene sus propios colaboradores, la maestra Gabriela de Argentina y Risco tienen sus propios colaboradores. Entonces luego te puede pasar que alguien tenga preferencia por hablar con cierto analista, o con cierto corresponsal, o con cierto reportero de otro estado, y hay algunos que son como de cajón, ¿no? O sea, nosotros tenemos, Jorge Buendía es el analista, el encuestador como de casilla de nuestras elecciones, porque Horáculus es lo que les hablaba, tenemos alianzas y entonces tú tienes que aprovechar esas alianzas. ¿Cuánta gente hay aproximadamente, pues piensa que cada producción tiene un productor, un jefe de información, un coordinador de invitados y un locutor? Que mínimo esas cuatro personas están trabajando para esos espacios. Nosotros tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco espacios distintos, entonces había 20 personas involucradas haciendo cada uno de los espacios. Y en esta ocasión, los corresponsales por un tema de pandemia, ¿tenían corresponsales? ¿Cómo fue esta, o se fueron basando en los resultados que iban sacando el PREP, o cómo fue que ustedes se fueron enterando en los diferentes estados? Tenemos corresponsales en que afortunadamente la fuerza de W Radio, la fuerza informativa de W Radio es muy grande porque tenemos estaciones en todos los estados, porque tenemos repetidoras sentidos en los estados. Entonces, no es que tengas uno en cada localidad, pero por ejemplo, en las capitales de cada uno de los estados teníamos un corresponsal. Y pensando justo lo que pasó ahora con estas elecciones es que a veces creemos que todo lo que pasa en el Distrito Federal es lo que pasa en los estados. Y se nos olvida que el Distrito Federal, si bien es la ciudad más habitada del mundo, es una de las entidades más chiquitas de la República Mexicana. O sea, no nos metemos en territorio, por ejemplo, con Chihuahua, con Nuevo León, Veracruz. Y a veces, en ese sentido, pensar que todo es como la Ciudad de México, es como, claro, la Ciudad de México odiamos a Félix Salgado Macedonia, pero a Guerrero no, con todo y todo no lo odiar. Entonces, cuando tú estás diseñando la manera en la que vas a trabajar con los corresponsales, y eso me pareció como un efecto que no había yo terminando en otras producciones, era, en México creíamos, en Ciudad de México creíamos que Morena iba a perder la mayoría en el Congreso. Que estas eran las elecciones a partir de las decisiones que ha tomado el presidente. Tengo una pandemia, porque el metro, y porque las medicamentos, y porque hoy los niños son cáncer, y porque el aeropuerto, bla, 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 bla. Sí me parece que había una sensación de que estas eran las elecciones donde le demostrarían al partido en turno, el partido en gobierno, que las cosas no están saliendo bien, y que entonces es un gran referente para 2024. Sí es cierto que es un gran referente para 2024, y me parece que las coaliciones que ganaron tienen un trampolín para llegar a las elecciones presidenciales y volver a cambiar la historia de México como cambia cada seis años. Pero, la respuesta es otra, ¿no? En Guerrero sí ganó ese partido que la Ciudad de México pensamos que no iba a llegar. Hay memes incluso de lo que pasó en un movimiento Ciudadano de Nuevo León, de cómo es posible que Samuel García, el que está en redes, el gobernador... Bueno, es que eso pasa, y a veces cuando estás haciendo la producción tienes que ser muy crítico en este sentido, de saber que tu rueda no es lo que está pasando en otros lados, ¿no? Que en Oaxaca a lo mejor sí siguen creyéndole al presidente que el avión se va a vender. No digo que esté mal, es el escenario siempre es otro, y el votante es otro. Entonces, cuando diseñamos esta escaleta, justo al menos para el espacio que me tocó, que fue a las ocho de la noche hasta el final, con Gabriela, con Gabriela Bargantin, con Javier Risco, con Primiti Volvera, con Enrique Hernández, hacemos mucho hincapié de recordemos que esta es una elección de los estados, que hay que tener analistas por cada uno de los estados para que sí nos planteen lo que está pasando, ¿no? Decía Ciro Murayama, el consejero electoral, que lo más importante de las elecciones había sido que rompimos récord en número de participantes en una elección intermedia. Siempre las intermedias son como, ¿cómo es la del presidente? Pues no voto, ¿no? No voy a entrar en detalles de cómo se reparte el pastel en formato de porcentaje en las elecciones, ¿no? Este, pero básicamente todos nuestros presidentes son presidentes por los que la minoría fue mayoría, ¿no? Por la mayoría. Y ahora fueron dos escenarios distintos en los que estábamos jugando en la cabina. Uno, que te estén avisando que es donde más ha votado, históricamente. Dos, que en Nuevo León, en Veracruz, en Baja California, entonces está pasando algo muy distinto a lo que tú creíste que iba a pasar por números, ¿no? Sigue, Morena sigue siendo fuerza número uno y sería tonto decirte que un productor no pensó que eso fuera a pasar. Si hay quien lo pensó así, es un poco ingenuo saber que no iba a pasar así, porque en los estados ese partido sigue funcionando. Pero en el Distrito Federal pasa otra cosa, que ahora tenemos dividido en estos miembros de la Ciudad de México, que son dos partes, de si es otro referente. Entonces, hay que trabajar con esos dos referentes todo el tiempo. Y eso contradice mucho la información que tú tienes al aire, ¿sabes? De pronto es como, claro, la fuerza morena, que fue la más importante ahora en Campeche, no pasa en el Bajío, no pasa en la Ciudad de México. Entonces, de un lado estás diciendo una cosa, cambias de colaborador y te diste absolutamente otra. No es que la información es... Y a veces ahí quizás quien esté escuchando o viendo las elecciones pueda decir, es que están transversando la información. Por eso luego se presta mucho a esto, porque pasan dos cosas distintas en la República Mexicana. No es así, no es que se transcribe esa información, es que somos 32 estados. 15 eligieron gobernadores. Y de esos 15, en cuatro pasaron cosas muy distintas de lo que pasó en la Ciudad de México. Ahí es donde hay que estarle jugando. Saber qué analista, como productor, te toca saber qué timing tienes que tener. Si es una cosa de adrenalina cuando lo estás haciendo muy bien, es como, tienes que estar poniendo atención en lo que está diciendo tu locutor, en lo que está diciendo el entrevistado. Pero al mismo tiempo tienes que estarle diciendo a tu coordinador de entrevistas, a tu jefe de información, ¿con qué vas? A ver, acaban de decir esto, tendría que pasar esto. Teníamos el efecto de los influencers del Partido Verde, por ejemplo. Y si es un tema entrar y hablar de redes, que a lo mejor no lo tenías planeado desde el primer día que empezaste a armar la escaleta, eso es algo que no sabemos que iba a pasar. El primer espacio debe ser, expliquen por qué los influencers no pueden hacer con sus redes lo que quieran, básicamente porque están violando una ley electoral. Bueno, ¿quién me explica eso? Y ahora, ¿quién nos explica eso? Y pues a buscarle al aire eso, básicamente. No sé si... Sí, sí, oye, y por ejemplo, haciendo la radio un medio tan inmediato, ¿no? ¿Cómo, qué sería lo más complicado de una cobertura en vivo y tan importante? ¿Qué es lo más complicado? O sea, que te cambien, que te vaya cambiando la escaleta, conseguir al vocero, tener resultados confiables. ¿Qué es lo más complicado de una cobertura? No solo en radio, en todos los medios, tener la declaración antes que nadie. Y yo haría... W Radio hizo un gran trabajo, no porque yo había estado ahí. Al fin tenemos al periodista opositor por excelencia, que es Carlos Dórez de Mola, ¿no? Y tenemos buenos... La verdad es que tenemos muy buenos espacios, y Gabriel Lairisco, son muy buenos para tener los espacios igual que Primitivo y Enrique. Pero como productor me toca reconocer también cuando alguien te ganó la nota. Y creo que ahora Milenio nos ganó la nota a todos. Lo más importante en una cobertura electoral es tener la declaración. Independientemente de lo que mi analista diga, de lo que el corresponsal te esté contando, la declaración del ganador es la más importante. Y al mismo tiempo que tú estás haciendo esto que les platicaba, del mismo tiempo todo lo que haces en radio, todo lo que tienes que estar haciendo es estar monitoreando además a los demás, ¿no? Estar viendo Foro TV, estar viendo Milenio, estar viendo CNN, estar oyendo a los de Fórmula. Tienes que estar oyendo a todos para saber. Pero uno, literal, no sé, ponme a Alito, y tu coordinador de entrevistas dice, Carla, Alito está ahí en Foro TV, no nos va a contestar claramente hasta que termine. Tienes que estar viendo cosas para saber que Mario Delgado estaba en conferencia antes de cuando tú le estás marcando, claramente no nos va a contestar. He de reconocer que quien se llevó todas las declaraciones, y eso se comete lo más importante en una cobertura elección, fue Milenio, porque tuvieron un desplazamiento de reporteros impresionante. Que te diría que no tuvo ni Televisa ni TV Azteca, ¿no? ¡Wow! Milenio tuvo un reportero en cada serie de partido, en cada capital, en cada templete de cada uno de los candidatos. Entonces, en algún momento era como, Durazo se está proclamando ganador, y también tenían al reportero que estaba con el del PAN, y también tenían al reportero con el que estaba con el del PRI, y también tenían al reportero que estaba con el presidente. Entonces, de pronto fue como, ¿por qué tienen todo? No sean envidiosos, por favor. Sí. Al final tienes que hacer también un balance. ¿Qué querías hacer como producto? ¿Qué es lo que hacemos siempre con el programa de radio? Bueno, tu producto, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que sea un programa de análisis meramente? ¿Una mesa de discusión? Yo tuve la mejor mesa de discusión. Y esa es la realidad. ¿Quieres tener la premisa de todos? Si lo lograste, está muy bien. Pero hay que hacer siempre balances de dónde queremos estar y dónde quedamos. Claro. Oye, y bueno, muy interesante toda esta parte de cómo se vive una cobertura de esta naturaleza, desde una mesa de información tan importante como es W Radio, como dices, con presencia prácticamente en cada uno de los estados en el país. Y bueno, pasando un poquito a otro tema, tú has tenido muchísimas coberturas, ¿no? Al final de cuentas, estas elecciones son importantes. Pero bueno, has tenido algunas otras. En alguna ocasión, si no mal recuerdo, o desmínteme si me estoy equivocando, me comentabas sobre el evento de las Torres Gemelas, ¿no? Que fue uno de los más importantes. Entonces, platícanos brevemente sobre algunas de tus experiencias más importantes que hayas tenido con coberturas históricas y coberturas de esta naturaleza. Mira, yo creo que uno le va valorando no por el tiempo histórico, sino por el tiempo en el que trabaja en estas cosas y le vas entendiendo. La primera que me tocó fue las Torres Gemelas y yo estaba dormida. Yo estaba dormida en mi casa cuando mi jefe me empezó a marcar y marcar y marcar. Y yo llevaba como 15 días trabajando ahí. Entonces, ¿dónde? ¿Ti te estás? ¿No? Y de pronto para ti decir, bueno, ¿qué pasó? Y me quedé pasmada en la tele como 10 minutos diciendo, ¿qué pasó? Porque además, no sé si recuerdas, pero te lo hice a comentar este capítulo en un relojito para ir contando cuánto tiempo tardaba en caerse una torre. Entonces, ahí pasmada me tocó ver cuando llegó el segundo avión y se cayó rapidísimo. Fue como guau. Ahí te podría decir que no entendí la importancia de esa cobertura, pero fue la que me enamoró de los docentes. Me tocó la muerte de Carlos Musibáez. Tuve la cobertura de la muerte de Gabriel Gracián Márquez, que me lleva mucho en el corazón porque además era mi escritor favorito. Es mi escritor favorito. Y cada cobertura te va dando como más cosas porque además voy aprendiendo mucho más. Sí te podría decir que de las que más voy a tener, recuerdo, es la candidatura, la cobertura presidencial del tiempo Calderón-Andrés Manuel, porque además estuve trabajando en medios al mismo tiempo que estaba trabajando en monitoreo y probativas. Y ver lo que pasa desde el medio, ver lo que pasa desde afuera, con todo lo que pasó en México, con el pan en reforma, con las manifestaciones contra el Instituto Federal Electoral, son de las cosas que más me han gustado vivir. Es como una adrenalina que necesitan. Y la de hace tres años, el momento donde Meade sale a decir acepto que no gané, ¿no? Y los voy a dejar ahí. Era, sí me parece uno de los momentos históricos que deberían de poner los libros de historia para los chicos que están llevando historia política, ciencia política, teoría política. El partido que siempre ha tenido el poder y que aunque lo quitaron hace unos años, en el 2000 cuando ganó Fox y luego tuvo alternancia ahí, sí o no, pero en ese momento estaba en el poder. Que el candidato que todo el mundo creía que era el más preparado, porque sí es el más preparado para la presidencia, que aparezca diciendo, yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo no tengo referencia de otras elecciones donde un candidato haya salido a decir, he de reconocer que vamos muy bajos y lo mejor es que levante las manos y les pido por favor que no haya momentos violentos, que llevemos esta jornada en paz y que hagamos lo mejor por México. ¡Wow! Yo me acuerdo, fue como, va a haber un aviso de Meade, claro, van a avisar que ganó, aquí es donde tú empiezas con las declaraciones, de empezarte a pelear, a ver quién viste primero que ganó para impugnar la elección. Y nos dejó con el ojo cuadrado a todos, ¿no? Esa es una de las que me tocaron ahí en cabina, así de wow, 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 wow. ¡Wow! Oye, y bueno, ya como gente de radio, tú que, digo, porque hay muchos estudiantes, también gente que se quiere dedicar a la radio, gente que está interesada por el mundo de las noticias también, y hacer coberturas, de repente vemos que es muy fácil también, en redes sociales, ¿no? Muchos que le hacen ahí al reportero, ¿no? Entonces hay un, digo, sé que es otro tema de conversación completamente distinto, y nos podemos pasar horas platicando sobre ese tema, pero muy particularmente sobre gente de radio, ¿qué se necesita para ser gente de radio? ¿Qué se necesita para ser productora de un programa de radio? ¿Cuáles son las características que debería tener una persona o un estudiante para poder hacerlo realmente y disfrutarlo? Bueno, para ser específicamente productor de radio, hay otros cargos, y habrá quien le guste más de la información, quien le guste hablar, yo les diría que uno necesita paciencia, mucha paciencia, es muy fácil explotar y ponerse nervioso al aire cuando alguien no te está contestando, y yo doy clases de radio también, y doy clases de diseño en otra escuela, y siempre le digo a los chicos, a ver, si se quieren dedicar a esto, uno, tienen que oír cosas, tienes que estar oyendo todo el tiempo qué hace la otra gente, para no repetir patrones, porque a muchos chicos, sobre todo los que nos estén escuchando de esta universidad, es bien fácil decir, yo quiero tener un noticiero de radio, y entonces vas con tu coordinador de carrera, te metes a la cabina, te dejan hacer un proyecto, y tú haces una noticiero de radio pensando en que te salga como algo que tú escuchaste, todos quieren ser Joaquín López Dóriga, todos quieren ser López de Mola, todos quieren ser Javier La Torre, Ciro, y entonces copias ese sistema. Lo que va a hacer que tú despegues tu proyecto frente a lo que hagan otros, es la diferencia que ese proyecto tenga frente a otros que están al aire. Puede haber noticieros con música, puede haber noticieros que tengan entrevistas de vida, podemos hacer una revista política, entonces ahí es donde empiezas a crear cosas mucho muy distintas. Tolerancia, porque vas a hablar con 50 personas, y porque te va a tocar armar 40 cosas, y que haya lucha de egos, y que te estés peleando con todo el mundo, pero al final tu trabajo, como yo se lo digo a mis chicos, es volar un avión. Entonces, cuando tú vas a volar un avión, tienes un piloto y un copiloto, y el piloto es el locutor, y el copiloto es el productor, a ratos, y a ratos el locutor se voltea y te dice, ¿con qué voy? Y tú tienes que saber con qué vas. La responsabilidad al final de quien se equivoca al aire, o sea, si Marta Bélez se equivoca al aire, nadie va a decir, ¡ah, qué tonto es su productor! No le puso la canción que quería. La culpa es de Marta, porque la gente no sabe qué está pasando ahí. Incluso en tele, si hubiera una imagen más alta, uno dice, ¡ah, y error de la producción! No, no sabes ni siquiera cómo se abre el productor. Yo, yo le diría a los chicos, solo pensar en quién es el productor del programa que te gusta, no lo sabes. Nosotros somos los seres sin capa, que estamos atrás, ¿no? Pero, tú vuelas ese avión. Cuando te di, tú tienes que saber cuando alguien se está quedando corto en la entrevista y decirle qué tiene. Tú tienes que saber qué hacer si la entrevista no te contesta, si el reportero se corta, si se le, me ha pasado, si se te cae el refresco encima en la mesa de locución y tienes que mandar a corte porque no está funcionando el micrófono y te tienes que cambiar la cabina rapidísimo, tú eres el responsable de ese avión. Y lo difícil no es despegar el avión. El avión siempre va a despegar con buenos días, buenas tardes, buenas noches, están escuchando tal, mi nombre es tal, hoy vamos a hacer esto. El problema es aterrizar el avión. Cuando ya se te está acabando el tiempo, cuando ya dejaste cosas afuera, cuando tienes que haber pedido disculpas, cuando ya estás como en la adrenalina de, es que el mensaje de un presidente entraba a las 10 de la mañana y son las 9.58 y no te pone nada y no te avisa, tú aguanta, aguanta, aguanta y tienes que tener como, yo creo que uno de mis mayores atributos, porque hay que saberlo, es que tengo una templanza digna de aplausos de Calimán, ¿no? Es como, tranquilos, esto va a salir, a ti te ha tocado ver cómo estamos al aire, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Eso les diría que necesitan ser, y claro, tener capacidad de solución, ¿no? Tener una capacidad de respuesta y solucionar problemas, mucho más grande que la de alguien, porque al final, tú eres el piloto del avión, o el copiloto, y alguien te va a decir, te va a estrellar, tranquilo, no vamos a estrellar, agarramos la siguiente corriente. Carlita Cisneros, te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, tus palabras, muy interesante esta conversación, y pues nada, seguimos, seguimos en contacto, y pues nada, ¿algo más que quieras agregar? A los que me están escuchando, o bueno, a los que nos están escuchando, que se quieren dedicar a la radio, hay muchos chicos que yo conozco, que siempre se dan cuenta de los errores que nosotros hacemos al aire, y que te darían muchas ganas de trabajar, no sé si a ti te pasaba cuando estudiabas, que decías, ah, yo un día voy a trabajar con tal, y yo quiero hacer esto, porque yo quiero trabajar con él, yo les sugiero, y se los dejo ahí como tarea, cuando ustedes vean un producto, o escuchan un producto, en el que quieran trabajar, un programa, en el que quieran trabajar, y se den cuenta de que hay cosas que pueden cambiar, las redes sociales funcionan, para cortar distancias y espacios, háganle saber al titular de ese espacio, que ustedes saben los cambios, que hay cosas que pueden cambiar, insistan en eso, porque si te contestan, porque si se dan cuenta de, ah, y tú qué haces, ah, yo estoy de comunicación, entonces semestre, véntese las prácticas para acá, y yo entré haciendo prácticas, por eso, entonces, es una herramienta que les puedo decir que sí funciona, ¿no? Padrísimo, pues muchas gracias Carlita, gracias a ti también, hasta luego, y bueno, eh, amigos, pues bueno, regresamos allá a sus casas, eh, nos escuchamos el próximo jueves, eh, qué bueno que pudieron tener, que pudimos tener una, una probadita sobre este, fantástico mundo de la radio, seguramente ustedes, eh, lo, lo, lo entenderán, y lo, y lo disfrutan, ¿no? Porque lo han hecho desde hace muchísimos años, y pues bueno, yo a ustedes también les dejo, eh, la misma pregunta, ustedes, Manuel, Kyri, pero ya todos allá en sus casas, eh, ustedes, ¿qué creen que se necesita para ser, para ser gente de radio? Los dejo, y nos vemos el próximo jueves. Bye. 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 Bye.